El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas Los fariseos le preguntan Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde No han leído nunca lo que hizo David Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes y se lo dio también a quienes estaban con él Y les decía El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos leyendo desde la semana pasada el Evangelio según San Marcos de manera continua pasaje tras pasaje página tras página y estamos en una sección que se llama la sección de las controversias o también se podría decir de las polémicas donde aparece la reacción negativa a veces sorprendida pero generalmente negativa de las autoridades religiosas y de mucha gente frente a la novedad del comportamiento de Jesús todo lo que es nuevo generalmente genera reacción y muchas veces resistencia mucho más en el campo religioso donde las cosas ya están establecidas y donde se cambia algo y enseguida la gente se encrespa pues eso le pasó a Jesús Jesús trae la novedad del reino trae algo nuevo de Dios y bueno la gente comienza a sorprenderse y qué pasa aquí y a preguntar e incluso a pelearle esta sección tiene cinco discusiones y hoy ya estamos en la cuarta en la cuarta discusión ¿cómo ocurre? un sábado Jesús está caminando por un campo era un campo estamos en Galilea Galilea es una región muy verde de muchos sembrados es linda por cierto me recuerda mucho la sabana de Bogotá cuando yo vio todos estos campos estos sembrados otro clima claro y los discípulos pues le dio hambre y no se quedaron con el hambre no se quedaron con las ganas de aquí está el mecato y entonces comenzaron a coger espigas a desgranarlas y resulta que hay una norma es una norma más de la tradición oral que de la tradición escrita pero bueno era una norma aceptada que los días sábados no se podían hacer ciertos trabajos uno de esos el de desgranar el tren y es aquí donde revienta de nuevo la polémica yo quisiera llamar la atención hoy nada más sobre un detalle en esta polémica que a lo mejor la hemos leído muchas veces y que tiene un detalle que generalmente pasa a desapercibir está en la manera como le pregunto como interpelan a Jesús y la manera como Jesús responde la interpelación a Jesús está centrada en una primera palabra le dicen mira así le dicen a Jesús mira mira ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? una partícula tan sencilla tan cortica pero tan importante mira en griego se dice ide ide se puede traducir como pon atención oye pon cuidado con lo que estás haciendo fíjate bien a veces no les ha pasado a veces en la casa que alguien está haciendo algo y dice mira pon cuidado pon cuidado con lo que estás haciendo pues a Jesús le hablan en estos temas es que tú no te das cuenta mira abre los ojos ve mira lo que tus discípulos están haciendo como si Jesús no supiera y enseguida y enseguida viene la respuesta de Jesús Jesús responde a esta interpelación que le hacen en forma de pregunta ¿por qué hacen esto? toda esta sesión la sesión de los por qué ¿por qué hacen esto tan fuera de lugar? mira ¿por qué hacen esto? Jesús responde con otra pregunta esto de responder a una pregunta como otra pregunta hoy podría ser tomado como de mala educación porque usted le pregunta alguna cosa y le responde la persona oye respóndeme respóndeme no me comiencen a dar vueltas pero resulta que responder como una pregunta a la pregunta era una era una estrategia una táctica característica de los rabinos en las escuelas rabínicas de los tiempos de Jesús acostumbraban a hacer esto sobre todo cuando dos rabinos se encontraban y había una pregunta el otro le devolvía la pregunta y esta táctica es interesante responder con otra pregunta sabiendo muy bien cuál es la respuesta indica que no se quiere imponer la respuesta sino que quiere invitar al otro a descubrirla vamos a descubrirla juntos esto tiene ya tenía historia Sócrates y Sumayéutica y otros la aplicaban a partir de la técnica de la pregunta y lo podemos practicar muchas veces incluso en la casa en lugar de regañar oye te parece que lo que estás haciendo está bien y es como más asertivo es como más busquemos juntos y lleguemos juntos a una conclusión y no imponer pues Jesús al mira por qué hacen esto Jesús responde con otra pregunta y la pregunta es oigan caballeros es que ustedes no han leído han leído que la Biblia es decirle a un grupo de fariseos es que no han leído la Biblia es una cachetada es fuerte es una cachetada con palabras es una interpelación es como como decirle al párroco al final de una mesa es que usted no ha leído el misal claro que lo he leído decirle a los fariseos que se la pasaban todo el día leyendo la Biblia es que ustedes no leen la Biblia y aquí Jesús está pellizcando algo muy importante y lo quiero anticipar ya porque el próximo domingo en la iglesia celebramos el domingo de la palabra de Dios y ocurre que leemos pero no leemos cuando Jesús interpela es que no han leído les está diciendo oiga leer la Biblia no es simplemente pasar páginas leer no es únicamente hacer el recorrido por unas letras de punta a punta y enterarse de algo que se dice leer es entrar en sintonía con otro que me habla a través de unas letras leer no es enterarse leer es sintonizar leer es sintonizar Jesús lo que le está diciendo es ustedes cuando leen la Biblia han aprendido la mirada de Dios sobre las cosas han aprendido a sentir con Dios han aprendido a actuar con Dios o simplemente como loritos leen y leen o dicen y dicen a la interpelación miren Jesús les responde es que ustedes realmente saben mirar y todavía hay aquí algo más de fondo ¿qué era lo que miraban los fariseos? lo que los fariseos estaban mirando era el defecto estaban mirando que no se estaba aplicando la ley como ellos consideraban que había que aplicarla como ellos entendían que Dios había determinado que se aplicara y tenían razón porque había una norma pero siempre hay un peligro siempre corremos un riesgo cuando nos quedamos mirando las caídas de los demás así sean objetivas cuando nos quedamos solamente mirando con nuestra mirada con nuestra manera de entender las cosas los pecados las faltas de otros como hacen los fariseos con los discípulos mira porque hacen eso un sábado y no miramos con la mirada de Dios un Dios que sabe ver antes que la falta el corazón de cada persona la cita que Jesús trae a colación es que no han leído lean la Biblia caballeros lean la Biblia decirles eso es duro la cita que les recuerda es una en la que el protagonista es nada más y nada menos que David y donde los protagonistas son nada más y nada menos que los sacerdotes y que el lugar donde ocurre es el templo es decir más autoridad no podía tener eso que ocurrió es que ustedes no han leído aquella vez está en el libro en el libro de Samuel donde dice que David tenía hambre y entonces que hizo David se quedó contando las tejas allá esperando el día siguiente no se fue despacito se metió en el templo y se comió los panes la ofrenda se la comió y por eso pecó no porque Dios lo que vio fue la necesidad no vio que se faltara la cosa lo que vio fue que estaba respondiendo una necesidad eso es mirar con la mirada de Dios no mirar simplemente las caídas de los otros sino ver más allá es mirar con otra mirada miren ustedes como el evangelio de hoy está centrado solo en una palabra a Jesús le dicen mira es que no te das cuenta oye mira Jesús responde y es que ustedes saben mirar aprendan a mirar con la mirada de Dios esta mirada en la cual nos educa continuamente todos los días la palabra de Dios que escuchamos en la liturgia y cada uno en la lectura personal y Jesús puede decir esto porque como lo dice el mismo en la conclusión Él es el Señor del Sábado el Sábado no se hizo para el hombre sino el hombre para el Sábado un Jesús que tiene la mirada la consideración de Dios sobre el hombre y que conduce la vida de cada persona y esa es su voluntad hacia su plena realización que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Suscríbete!